Hola queridos amigos y amigas, hoy vamos a comenzar a realizar la segunda parte de las actividades correspondientes a la semana número 6 así que si no has visto la primera parte, recuerda como siempre te digo, pausa y en la descripción te dejo el enlace para que la puedas ir visualizando en estos videos vamos a recibir el resultado final de cada una de las actividades de esta semana así que ya lo saben queridos amigos y amigas, es súper importante recordar hacer los 5 pasos 5 pasos, suscríbete, dale like, activa las notificaciones, comenta y comparte así que sin más preámbulos, vamos al video Hola queridos niños y niñas, hoy vamos a continuar realizando la actividad número 3 recordando que este es el nivel de básica elemental, la actividad es escuchar para esta actividad tu vas a necesitar 30 granos, pueden ser granos de cualquier tipo que tengas en tu casa, de trigo, de garbanzo, fresco, leteja, etc. los granos que tu tengas una bandeja, algodón o retazo de tela, papel entonces, que vas a hacer durante esta actividad vas a prestar con mucha atención como las semillas por medio de un proceso van poco a poco creciendo también en la guía te dan algunos ejemplos de como la luna influye en el crecimiento de las plantas, esos son saberes ancestrales bien queridos niños y niñas, deben conseguir 30 granos de diferentes especies para que después lo coloquen en un frasco de vidrio bien, luego de que colocaran los 30 granos, tienen que revolver y pensar cual es el sonido que emite y que recuerdos te trae al momento de escuchar ese sonido después tienen que hacer que estos granos germinen para eso tienes que colocar todos los granos en un recipiente con agua y dejarlos por el transcurso de unas 2 a 8 horas bien queridos niños y niñas después de haber esperado el tiempo de 2 u 8 horas tenemos que sacar las distintas semillas y ubicarlas en una tarrina pueden usar como recipiente abajo un pedazo de algodón, tela o en mi caso usé papel de cocina las van sacando después que hayan colocado todo es importante que le riegues un poquito de agua para que se vayan humedecidos una vez que has remojado es importante que lleves el recipiente donde reciba luz bien como pueden observar lo dejé aquí afuera para que reciba luz y es importante que durante la semana sigas regando ya que las semillas le necesitan del agua después de 7 días ya vas a ir observando como cada una de las semillas comenzará a ir germinando te invito a que realices la actividad a continuación nos toca realizar la actividad número 4 compartir ya para esta actividad vamos a necesitar hojas, marcadores, lápices de color ya es importante que en esta actividad tu expreses tus sentimientos al momento de la hora de comer junto a tu familia vas a realizar una siembra de afecto para eso vas a lembrar cuando coloques los vasos vas a pensar en palabras de agradecimiento para cada una de las personas que viven en tu casa luego tienes que colocar los platos que estarán sobre los alimentos coloca allí el alimento que dibujaste para cada miembro es súper importante que el alimento que tú lo dibujaste y se lo va a entregar a cada miembro o sea, el de tu agrado, el que tú se lo quieras regalar bien queridos niños y niñas aquí tienes que dibujar a tu familia cuando estén en la hora mientras comen juntos y a los lados escribir las palabras que sientes cuando compartes por ejemplo, te comparto algunos ejemplos felicidad, amor, cariño, emoción así tienes que realizar esta actividad te invito a que la realices bien queridos niños y niñas tenemos que realizar las actividades de inglés recuerda que en la actividad de inglés es súper importante que te vayas familiarizando para que poco a poco vayas aprendiendo esta hermosa asignatura tienes que leer esta lectura acerca de mi gato entonces, después de leer esta lectura acerca de mi gato tienes que responder la siguiente pregunta debes encerrar la respuesta correcta según la lectura y escribir también la palabra que está en inglés tienes dos opciones según la lectura tienes que encerrar una y escribirla acá arriba bien queridos niños y niñas así es como tienen que realizar la actividad bien, en la otra actividad tienes que dibujar aquí en este cuadro bien grandote y tienes que dibujar como cuidaría a tu mascota así que usa toda tu imaginación para que el dibujo te quede como decimos nosotros ¡impecable! y por último debes dibujar este cuadro y responder las preguntas es importante que te des cuenta que aquí está el inglés y acá está el español léelas bien y pinta el casillero según la respuesta que tú estimes conveniente puede ser sí o puede ser no bien queridos niños y niñas eso es todo por esta semana de inglés sigamos practicando para que poco a poco vamos aprendiendo esta bella asignatura bien queridos niños y niñas eso es todo por esta semana recuerda realizar las preguntas de autoevolución en tu diario personal y también las actividades del buen uso de tiempo libre que están enmarcados en la guía así que nos vemos la próxima semana para ver nuevas aventuras nuevos proyectos y aprender muchas cosas más en estos días recuerda que estamos aprendiendo juntos en casa y me despido como siempre recordándoles ¡Vamos a la obra!